Buenos días. Bueno, es evidente que a ellos les condiciona porque por gestión de esfuerzo, por golpes, por muchas cosas, es normal que no puedan sacar, digamos, un once titular respecto a la idea que pueda tener su entrenador. Pero también es cierto que tienen una gran plantilla, no es un equipo cualquiera que vea la plantilla del Sevilla, se da cuenta que no solo son once, doce grandes jugadores, hay veintitantos grandes jugadores, con lo cual en ese sentido, aunque no saquen un once, por llamarlo de algún modo, titular, pero evidentemente los que vayan a salir en lugar de otros, habrá muchos jugadores internacionales, jugadores de gran nivel. Pero bueno, que anímicamente y sobre todo que han tenido poco descanso, lógicamente a diferencia de la semana pasada, que nosotros solo tuvimos un día más y además veníamos de un esfuerzo enorme contra un equipo como es el Barcelona, sí que es cierto que hemos tenido la semana para preparar. Sería también ilógico decir que hemos podido trabajar muy bien esta semana, cosa que la semana pasada tampoco pudimos. Pero bueno, de ahí a que eso nos dé más ventajas, yo creo que tenemos opciones y las tendría igual, aunque ellos hubieran tenido una semana limpia. Pero lógicamente también pienso que la dificultad por el enorme potencial del rival, la dificultad también va a ser muy grande. Turno, gracias por la agua, de Radio Benche Cadena C. Muy buenos días, Lister. Buenos días. Gracias. Respecto a bajas, tenemos la de Rigoni, exclusivamente. El resto creo que van a estar todos disponibles. En este momento están todos disponibles. Con lo cual siempre hay que esperar que pueda pasar alguno, se sienta alguna molestia de los que sobre todo han entrado menos. Pero en principio, salvo Rigoni, que sí que está descartado, el resto todos disponibles. Respecto al Sevilla, me espero un poco lo mismo. Lo mismo que han hecho todo el año, al final es un gran equipo. Con independencia de las bajas, como he dicho antes, o las rotaciones que puedan hacer, creo que el concepto de equipo está muy claro. Es un equipo intenso, es un equipo agresivo, tiene muy buena llegada. Defensivamente es un equipo fuerte, poderosos en el balón parado. Me refiero a que eso está por encima de la elección individual del jugador que mañana juegue. Creo que eso lo tienen. Uno piensa en las sustituciones o los posibles. Nosotros, lógicamente, valorando un poco de dónde vienen y teniendo el Dortmund en unos días, lógicamente somos los primeros que como cuerpo técnico le damos vueltas a posibles onces, posibles cambios de dibujo. Y bueno, cualquiera de ellos que pueda optar, el potencial es enorme. Y el Sevilla no va a cambiar lo que es su idea de juego. Al final es un equipo intenso, tiene muy buenas transiciones. Como he dicho antes, tiene muy buen balón parado, un equipo muy peligroso. Pero lógicamente se les puede hacer daño haciendo un muy buen partido, que es nuestra idea al final. Con un partido así, para el entrador no es fácil prepararlo desde el punto de vista del rival, en cuanto a que no sabes lo que te va a sorprender. Entonces, lógicamente, lo hemos centrado mucho en lo que somos nosotros, en potenciar aquello en lo que hemos mejorado y en lo que creemos que les podemos hacer mucho daño. Bueno, yo creo que es algo que el Oje Andrés no soy yo. ¿Quién debe exponerlo? Yo puedo hablar de mi relación personal con él y desde el día que contacto conmigo ha sido excelente. Y ayer, cuando nos conocimos ya, o anteayer, cuando nos conocimos personalmente, pues igual. La verdad es que es un hombre de fútbol. Es una cosa que, para los que somos entrenadores, acostumbrados muchas veces a enfrentarte o a hablar con directivos, presidentes, que, bueno, con los que tienes muy buena relación, pero que no hablan el mismo idioma que tú, porque, lógicamente, no son gente de fútbol, aunque lleve muchos años metidos. En el caso del señor Bracarni, que evidentemente es un hombre de fútbol, conoce bien. Y el análisis que me ha hecho la situación de futuro y demás, yo creo que es esperanzador. Evidentemente, ha demostrado mucha confianza en nosotros. Creo que tiene un proyecto, que lo explicará él cuando decida, pero creo que tiene un proyecto muy bonito para el club. Y, evidentemente, creo que es un proyecto a largo plazo donde todo el mundo puede salir beneficiado. Todo el club, la ciudad, la afición. Pero, bueno, ya digo que mi primera impresión fue buena y, desde luego, las conversaciones con él han sido muy agradables y, además, muy constructivas porque, al final, pues nos hemos entendido. Hablamos de fútbol, que es lo que nos gusta a los dos. Turno para acá, turno. Bueno, vamos a pasar el turno a Cristian Ejea, una invitada. Hola, ministro, ¿qué tal? Buenos días. Hola. ¿Cómo está el equipo físicamente? Decías que ahora, esta semana, puedes trabajar mucho más, porque tienes más tiempo para poder estar con ellos. ¿Cómo técnicamente venga al partido de esta semana? ¿Cómo te va a ser? A mí, a estas alturas de temporada, me obsesiona, no aquí, donde he estado, en cualquier equipo, y aquí cuando estuve, me obsesiona que los jugadores lleguen frescos a los partidos. A estas alturas de temporada, evidentemente, y así ha sido, esta semana doblamos el miércoles, porque, evidentemente, queríamos trabajar algo el tema físico de forma muy analítica, pero, al final, la mejora es difícil a estas alturas de temporada. La carga de partidos te condiciona mucho, ya no puedes meter en entrenamientos, evidentemente, nada como una mini pretemporada, que a veces se dice, eso es imposible. Entonces, la obsesión es que trabajen de forma analítica bien aquellas cosas que queremos mejorar, centrarnos en lo futbolístico, y, sobre todo, que lleguen frescos al partido. Al final, no sirve de nada, por decirlo de algún modo, que pegarles una paliza enorme a los entrenamientos, que corran muchísimo, que hagan muchos trabajos de fuerza, y luego que lleguen al partido y no puedan con la camiseta. La obsesión es esa, que trabajen muy bien, que lo hacen, y luego, lógicamente, que recuperen lo mejor posible para llegar al partido fresco, porque la exigencia del partido es muy alta. ¿Tú un programa para el día en día? Hola, ¿qué tal? Hola. De cara a lo que has dicho, que en principio el resto están todos disponibles, excepto Rigoni, pero sí que planteas darle un respiro mojica, que salió tocado en Granada, se ha sido sustituido por planas físicos en dos de los cuatro partidos, y si te planteas algún otro tipo de cambio, de reconocer, por ejemplo, algún receptor del campo para una mejora de los juegos objetivos, y en ese aspecto sí que planteas una entrada de victoria en un doble pivote. Bueno, yo nunca doy pistas, ¿no? Evidentemente, cualquiera de esas situaciones que comentas, el cuerpo teñigo las debate. Respecto a cualquier elección de jugadores, elección de sistema, elección de todo. Y, por supuesto, en el caso de Mojica, lo mismo. Lo hemos visto bien, la sensación es que está bien, pero tenemos que evaluarlo por lo mismo. Si vemos que podemos correr el riesgo de que porque juegue, pues como el otro día, si lo hubiéramos querido aguantar en la segunda parte, igual ahora estaríamos hablando de un jugador con una baja importante. Bueno, pues el poder recuperarlo ha sido lo mejor de esta semana. Si aún así no lo hubiéramos en condiciones, bueno, pues optaríamos por otra solución. Respecto a los sistemas y demás, yo creo que el equipo, y luego con sinceridad, creo que no ha disputado mal ninguno de los tres partidos. Con independencia de los resultados, que lógicamente cuando pierdes nos molestan a todos, pero yo creo que el equipo ha competido bien. Hizo un buen partido en Barcelona, con un resultado exagerado. Pudo puntuar perfectamente y posiblemente hubiera sido lo más justo en Granada. Creo que el equipo a nivel de sistema se ha adaptado muy bien. Y creo que cualquier modificación que hagamos, tanto en elección de jugadores como de sistema, creo que se van a adaptar bien. Y esa parte me deja muy tranquilo. ¿Turno para Vicente? ¿Hay información? ¿Vicente? Hola, buenas. Hola, bienvenida. Sí. Buenos días, señor privado. Más primera pregunta, a mí quería mandarle un mensaje. Es de un joven de febillano, se llama Luis, y hoy no era un buen día para él. He estado con él, acompañando a Juan Juan, lo que ha pedido. Y al conocer que iba a estar lo que era antes de usted, me ha pedido, ya que tenía la oportunidad, me ha pedido que le mandara todo su apoyo y ánimos para los próximos partidos. Me ha dicho que si lo cree usted conveniente, lo hiciera propio también con sus jugadores, a los vestuarios, se le trataba de dar este mensaje de ánimo. Disfrutaba, pero al decirme a este chaval de estas cuestiones, me surge una pregunta. Antes de que llegara, se la tenía muy complicada, ahora es complicada, complicadísima, es evidente, pero quisiera saber cómo tomó usted la decisión de ponerse al frente de un proyecto tan difícil, y cómo puede motivar a un equipo que lo tiene tan complicado para que siga luchando. Bueno, respecto a lo de Luis, evidentemente nosotros, a nivel personal, todos estamos pasando un año terrible, todos hemos tenido alguna pérdida cercana y nos duele cualquier pérdida, además de un chico joven que pierda a su abuelo, no lo disfrute, como hemos tenido la suerte algunos de disfrutar a los nuestros, pues es una lástima, lógicamente lo sentimos muchísimo por él, por su familia, y por todos aquellos, ya sean ilicitanos, o sean del Elche, o sean del Sevilla, de cualquier equipo, al final lo sufrimos por todos, porque este drama pasará, pero lo estamos sufriendo, y con ese drama cuando pase, pues volverán los aficionados, que también al final es por la gente por la que jugamos, y disfrutarlos, y que puedan volver a los estadios y estar con ellos. Respecto a mi decisión, fue mucho más fácil de lo que yo pensé, yo creo que lo dije en su momento, yo estaba convencido, si me lo iban a decir hace unos meses de volver al Elche, o que iba a volver al Elche, hubiera dicho que creía que no, lo digo con sinceridad, creo que, no porque mi etapa hubiera pasado, no por el miedo a decir, bueno, y si sale mal en la segunda etapa, eso no es problema, era simplemente porque, no sé, tenía otros objetivos, otros proyectos, y no lo pensé, y además por una fundamental, que es para mí, que como siempre le deseo al Elche que le vaya bien, no me planteo, si le va mal me llamarán, es que yo quiero que al Elche le vaya bien, lo quería cuando bajó, me alegré con el ascenso de segunda B, me alegré muchísimo cuando el año pasado el equipo ascendió, y mi mayor alegría sería no estar aquí, pero porque ahora mismo el equipo estuviese, a mitad de tabla estuviese bien, estuviese tranquilo, por eso no hubiera pensado nunca en venir al Elche, y vine por eso mismo también, porque quiero tanto al Elche, que aunque por el camino, si las cosas nos ponemos en la peor, que yo no creo, yo estoy absolutamente convencido que esto lo vamos a sacar, pero si evidentemente esto, que puede ocurrir, no sale bien, no creo ni que vaya a perder el cariño de la gente, porque la gente sabe que yo lo he hecho por el club, por la ciudad y porque los quiero, y creo que ese cariño a la inversa va a pasar igual, no creo que la gente me vaya a perder el cariño que me tiene, porque las cosas me van mal, porque si algo tienen claro, y lo puedo trasladar en nombre de los jugadores, es que nos lo vamos a dejar todo, entonces, quien da todo, como se suele decir, no está obligado a más, nosotros vamos a dejar todo, pero al mismo tiempo ya digo convencidos de que esto saldrá bien, y por eso mi decisión de venir, aunque no me lo había planteado, luego resultó más fácil, el hablar con el propietario, lo que él me propuso, la sensación de confianza y demás, pues fue lo último ya para decir que sí, tampoco me costó tanto, fue una noche de mal sueño, del viernes noche hasta el sábado por la mañana, de dormir poco, de darle vueltas a mucho, y al final estoy encantado de estar aquí, pese a que la dificultad del reto, lógicamente, es muy grande. ¿El hecho de que se le dé el cartel de equipo que va a perder ante rivales como Sevilla o Madrid, sirve a modo de reivindicación y motivación esta? No, yo creo que no, lo entiendo, la pregunta tiene mucho sentido, pero en los vestuarios los partidos no se viven así, lógicamente el futbolista sabe y el entrenador sabe la dificultad del reto, pero en un vestuario nunca se habla, fuf, el Sevilla o el Barça o tal, y luego por el contrario, pues pensar que cuando vienen o cuando vengan Huesca, Valladolid y demás van a ser fáciles, el vestuario afronta todo exactamente igual, y no le afecta a lo más mínimo que le pongan etiqueta de que este partido se pierde o este partido se gana, lo planteamos igual, pensamos en ganar todos, sabiendo que con el camino, pues evidentemente como es deporte, alguno perderemos, pero no, no, esa parte, entendiendo la pregunta, pero a nosotros no nos afecta. Y ya cerramos el turno de situaciones con Jorge Abuelo de Radio Nacional de España, adelante Jorge. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo con el señor Bracarni, que he hablado de todo, me refiero, al final, lo que he dicho antes, es gente de fútbol y así se entiende uno rápido, creo que todos tenemos claro, él el primero y desde luego nosotros, y creo que todo el mundo debe tenerlo claro, que a estas alturas no es fácil encontrar un refuerzo que sume, al final puede haber buenos jugadores por ahí sin contrato, pero quedan dos meses y algo de temporada, el jugador normalmente se tiene que poner en forma, bueno, si se encuentra una opción buena, estoy convencido que el club, siempre, no solo aquí, en cualquier otro club, daría el paso adelante, pero nosotros confiamos en lo que tenemos plenamente, y si por el camino luego acaba apareciendo alguien, pues será uno más en el grupo y lo recibiremos fenomenal, pero creo que lo que tenemos que centrarnos es en los 23 que tenemos más chicos del final que trabajan con nosotros, y confiar en que esos somos los que lo vamos a sacar.